El abogado dice que está dispuesto a venir a España. Vamos a escucharlo. El abogado Gonzalo Boye ha asegurado este viernes que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido y ha dado por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al Parlamento del 12 de mayo. En una entrevista en RACU ha admitido que existe la posibilidad de que la policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española, pero no podrían impedir que sea presidente de la Generalitat. Boye deja claro así que el expresidente catalán está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos. El PSOE, por su parte, no ve claro que el dirigente de Junts vaya a presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña pues según fuentes de la dirección de los socialistas creen que es muy forzado pensar que estará ya amnistiado para tomar posesión del acta dado que la ley todavía debe superar ciertos plazos hasta entrar en vigor y ser aplicada por los jueces. A su juicio es más factible que vuelva a ser cabeza de lista para las europeas. Los socialistas admiten que tras el adelanto electoral en Cataluña ahora se abre un nuevo escenario con el que no contaban y tendrán que variar su hoja de ruta inicial. Estamos en una situación verdaderamente alarmante. Lo de fuentes socialistas dicen que no creen probable que Puigdemont es que da la risa. Evidentemente Puigdemont le da ahora un poquito igual esto de la amnistía porque ha habido un adelanto en Cataluña y él a lo que está es a matarse con la esquerra para ganar las elecciones en Cataluña. ¿Y qué es lo que mejor le viene? Plantarse en las ramblas diciendo ya soca aquí, aunque se lo lleven detenido y victimizarse, hacerse la víctima y va a dejar a Pedro Sánchez como cagancho en Almagro. Por cierto, a mí me preocupa que Puigdemont sea candidato a las elecciones evidentemente porque un golpista va a ser candidato a unas elecciones en una comunidad autónoma española. Pero también me preocupa que lo sea el señor Illa por el PSC porque creo que algo tiene que ver con las tramas que estamos conociendo estos días. Pues espérate lo que llevamos en este programa del señor Illa para hoy. Vaya panda de delincuentes optando a la presidencia de la Generalitat Catalana. Esto, insisto, si no fuera porque es trágico sería cómico. Yo creo que somos, si me permite la expresión, el cachondeo de Europa. Es algo, no solamente es que sea algo cómico, es desgraciadamente algo trágico porque no es solamente que haya dado un golpe de Estado, es que ha utilizado actividad terrorista para implantar esas ideas. Es decir, es gente, lo hemos visto, que han incendiado en Barcelona, hemos visto que han tomado centros neurálgicos de comunicaciones, como puede ser el aeropuerto o la estación de tren, todo de forma violenta. Tan violenta que los guardias civiles que quedaron encerrados con una secretaria judicial, yo creo, para revisar precisamente los papeles de toda esa malversación que también se está amnistiando, malversación que significa robo, vamos, o sea, es el robo de dinero público que sí que es de alguien, que es de todos nosotros, es de nuestros impuestos. Y han robado, y quedaron cercados, robaron dos subfusiles de los coches de la Guardia Civil, destrozaron, es decir, son terroristas. Y están asociados con gente que ha asesinado. Es que Mercia y Turúa estuvo condenada por apología del golpismo. Bueno, aquí lo he dicho varias veces, mi padre que estuvo amenazado por ETA, mi hermano fue asesinado por ETA, pero mi padre fue amenazado en dos ocasiones y una de ellas fue a través de Leggin cuando esta persona era redactora jefe. Es que estamos en manos de asesinos, de gente que no va a dudar en un momento determinado, evidentemente empezarán denigrando, pues yo que sé, como han intentado con Díaz de Ayuso, con el tema del novio, el tema de los impuestos. Pues intentarán, a través de la mentira, a través de tal, denigrar a las personas. Pero si esa resistencia se mantiene, que no tenemos que tener duda de que es gente que ha utilizado el asesinato y lo volverá a utilizar.